Bueno, listo. Polinomio. ¿Qué es un polinomio? Polinomio es una resta o suma de monomios. Por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 5. Es un polinomio. ¿Vale? Grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el grado mayor de su monomio. ¿Estás aquí o no? ¿Estás aquí? ¿De qué grado es este polinomio, Manolito? ¿De qué grado es este polinomio? Porque el mayor es 2, ni 1 ni 0. Valor numérico. Vamos a ver. Voy a poner un polinomio bonito. x cuadrado menos 2x más 3, por ejemplo. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale este polinomio? Pongo x y pongo 0. ¿Vale? Y ahora calculo. 0 al cuadrado, 0. Menos 2 por 0, 0. Más 3, 3. Si x vale 1, ¿cuánto vale este polinomio? 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 3. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, 2. Más 3. 1 menos 2, menos 1. Más 3, 2. ¿Lo veis o no? Me pone la x y pone el número. Sana, estos son apuntes para que lo escriba. No sé qué parte, yo creo que no me explico muy bien. Hay que hacer ejercicio, apuntes, que cuando te explican... Vamos, a mí me contaron eso, a lo mejor ahora la cosa ha cambiado. A lo mejor la cosa ahora es cambiar. ¿Qué es esto? Pero tienes que contar, tienes que poner números. Pero esto es un poema entero, ¿no? No, 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 cada uno es un poema por separado. Esto es un poema, esto es otro, esto es... A ver, sí, pero... No, no. Ahora está más concentrado, más tranquilo, porque no voy ayer, día que diste. Cree que estáis en la playa, con las niñas, y a ver quién es el macho alfa. Y así estáis, ¿no? Yo no me estoy riendo, pero no me hace gracia. Estáis así. Y aquí no se viene a ver quién es el macho alfa, y a reírse, y a... Julián, el día que tengas un accidente, te deseo que la ambulancia llegue 8 minutos después, de que tú te mueras. ¿Vale? Lo grabo, no me importa. Me da igual, es que de verdad, ojalá, para que veas el valor que tienen 8 minutos. Ya tú verás como ya te importo 10 minutos, o 15 minutos. Ya verás como te empieza a importar. En puntualidad, una falta de respeto hacia la otra persona. X igualado. 2 elevado a 2, menos 2 por 2, más 3. ¿Qué? Si el guayamano tiene ritmo, pues no tiene ritmo, pues no tiene ritmo. No me diga que te lo sabe también. Eso todo me lo sé yo. Todo eso me lo sé. Venga, 2 al cuadrado, 4. Menos 4, más 3. 4 menos 4, 0, más 3, 3. Ahora vuelvo loco, ¿vale? La gente ya le pone un número negativo, se vuelve loco. X igual a menos 3. Menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 3. O sea, un malo de película como el Joker, lo que haría con Batman sería esto, poner un polinomio, un número negativo, ya se lo carga. Ya Batman se vuelve loco, no sé hacerlo, es muy difícil, si hay, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Ve tú, te lo he dicho. O sea, tú me estás, de verdad, tú me estás diciendo que menos 3 al cuadrado es. No, 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 tampoco. Hay que lavarse la cara. Menos 3 por menos 3, menos por menos, más 3 por 3, 9. Cuando yo digo que la gente se vuelve loca, es que se vuelve loca. Es que ya le cambias un, le pones un número negativo y ya... 10 y 8.